El título de hoy es 2 o 3. Entramos hoy en Ecclesiates, capítulo 4, los versos del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas como se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mis amados y mis amadas, Dios en su infinito poder ha establecido la relación entre una mujer y un hombre. Una pareja de personas que se amen intensamente. Pero Dios invita a un tercero en esta unión. El tercero en la unión de un matrimonio es Dios. Dios tiene que estar en el centro de tu relación con tu esposo o tu esposa. No una tercera persona, sino Dios. Para que tu matrimonio sea fortalecido. Porque dice el Señor que un cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Que cómo puedes tú calentarte si tú duermes solo o sola, sino que tu compañera o tu compañero, si están contigo, ayudan a calentarte. Que si tú caes en un hoyo, tu compañero o tu compañera puede darte la mano y levantarte de ese hoyo. De ahí la importancia. Que cuando dos personas se van a casar, tienen que casarse conscientes de que Dios tiene que estar en el centro de su matrimonio. Que las ideas que ellos tomen juntos en unidad, sea con Dios, que sea Dios el centro, que sea Dios dirigiendo sus vidas, cómo hacer las cosas. Los más lindos que existen en este universo son dos personas caminando en unidad, donde el centro de esa relación es Dios. Es algo envidiable. Pero todo aquel que tiene la potestad de tener su pareja, también tiene la potestad de invitar a Dios para que Dios esté en el centro. En Mateo 18.20 Jesús dijo, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús sabía la necesidad que había de caminar en unidad. La necesidad que había de caminar en acuerdo. Entonces dice, cuando hay dos personas en acuerdo, o tres. O tres. ¿Sabe quién es el tercero? Es Dios. Allí estoy yo, dice él. Amados, tenemos que caminar de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo. Caminar en un mismo camino. Pensando una misma cosa, hablando una misma cosa. Porque lo más difícil es usted estar unido en un yugo desigual. Porque si usted es un caballo y se inyuntan con una vaca, la vaca hace lo que la vaca hace. ¿Y el caballo qué hace? Coger él. Entonces no hay igualdad en esta unión. Si usted tiene una amistad suya, que lo que quiere es estar chismeando y calumniando y hablando lo que no se debe. Usted no puede caminar con esa persona porque es que le va a corroer su corazón. No hay paz en esa persona y esa persona le va a traer a usted la misma intranquilidad que ella tiene. Tenemos que caminar en unidad, hablando la misma cosa, alabando al Santísimo, exaltando al Santísimo. Así debemos caminar. En Marcos 6, el verso 7, declara la palabra. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlo de dos en dos. Y le dijo, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor escoge doce discípulos. Lo envía a ellos de dos en dos. Y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Estas personas iban de dos en dos. Representando al Señor donde iban. Iban reprendiendo al diablo y sus demonios con autoridad. Porque el Señor sabía que si cogía a los doce y los mandaban a todos juntos, los doce, en algún momento se iban a poner de desacuerdo. En algún momento se iba a dañar todo. Porque es que las personas a veces, cada quien cree que es mejor que el otro. Cuando usted viene a ver, comienzan a discutir. Cuando usted viene a ver, se acabó la canonía que había entre hermanos. Y ahí se debarata todo. Es de gran importancia entonces ponerse de acuerdo para poder caminar en unidad y en paz y en tranquilidad. Haciendo la obra que el Señor nos ha enviado. Y por último, Lucas 10.1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta. A quien envió de dos en dos delante de él. A toda ciudad y lugar donde él había de ir. El Señor coge setenta, lo envía de dos en dos. Y ellos iban haciendo la obra de acuerdos como el Señor le había enviado. Yo busco personas que caminen de acuerdo conmigo, de acuerdo a la palabra. Personas que quieran orar de corazón. Personas que quieran adorar de corazón. Porque el Señor dice que él busca adoradores que lo adoren a él en espíritu y en verdad. Qué fácil encontrarlo, ¿no? Pero no difícil. Porque cada persona tiene su alma gemela espiritualmente hablando para orar con esa persona. Para estar de acuerdo en la palabra de Dios. Y cada persona, Dios le ha creado una ayuda idónea para que camine con ella en este mundo. Así que yo le pido a Dios que Dios te ayude a encontrar tu ayuda idónea. Y tu alma gemela espiritual para que oren todos los días en unidad. Porque en la unidad hay poder. Señor, te damos gracias por este hermoso día. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Feliz día.